Quiero discutir la situación en Ucrania, las razones detrás de ella y sus posibles resultados. También quiero explorar lo que podemos aprender de esta situación. Abordo este tema con cautela y una advertencia para la audiencia. Mi discusión, al igual que el conflicto en Ucrania en sí, es extensa y compleja. Desafía la propaganda que ha sido ampliamente aceptada. Mi discusión puede molestar a aquellos que creen en la narrativa oficial. El manejo de la guerra en Ucrania por parte de los medios de comunicación estadounidenses me recuerda una cita de Mark Twain. Él dijo que muchos comentaristas ya han confundido este tema y, si continúan, pronto no sabremos nada al respecto. A menudo se dice que la verdad es la primera víctima en la guerra. La guerra suele ir acompañada de una nube de mentiras oficiales. Esta nube nunca ha sido tan densa como en la guerra de Ucrania. Mientras cientos de miles de personas han luchado y muerto en Ucrania, las máquinas de propaganda en Bruselas, Kiev, Londres, Moscú y Washington han trabajado incansablemente. Su objetivo es hacernos tomar partido, creer lo que queremos creer y criticar a cualquiera que cuestione las narrativas que hemos aceptado. Aquellos en primera línea no tienen una comprensión real de lo que está sucediendo en esta guerra. Lo que sabemos es sólo lo que nuestros gobiernos y otros partidarios de la guerra quieren que sepamos. Han desarrollado el mal hábito de creer en su propia propaganda, lo que lleva a políticas equivocadas. Cada gobierno involucrado en la guerra de Ucrania, incluyendo Kiev, Moscú, Washington y otras capitales de la OTAN, ha sido culpable de diferentes grados de autoengaño y negligencia desastrosa. Las consecuencias han sido graves para todos. Para Ucrania, han sido catastróficas. En mi opinión, es urgente una reconsideración radical de la política por parte de todas las partes. Ahora, vamos a discutir algunos antecedentes necesarios. He mostrado una diapositiva aquí. Ilustra el estado actual de la OTAN, que se ha expandido constantemente hasta la frontera rusa. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se estableció para defender a los países europeos en la esfera de influencia estadounidense de la posguerra contra la URSS, la Unión Soviética y sus naciones satélite. El área de responsabilidad de la OTAN era el territorio de sus miembros en América del Norte y Europa Occidental, pero no se extendía más allá de eso. La alianza ayudó a mantener un equilibrio de poder y a mantener la paz en Europa durante las más de cuatro décadas de la Guerra Fría. Sin embargo, en 1991, la URSS se disolvió y terminó la Guerra Fría. Este evento eliminó cualquier amenaza creíble al territorio de los miembros de la OTAN y planteó una pregunta. Si la OTAN seguía siendo la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no tuvieron problemas para responder a este dilema. Tenían intereses vitales y convincentes en la preservación de la OTAN. La OTAN había creado y mantenido un papel y una presencia europea para las fuerzas militares de Estados Unidos después de la guerra. Esto justificó una estructura de fuerza estadounidense más grande y creó posiciones más deseables para oficiales superiores y generales que de otra manera no existirían. La OTAN mejoró el estatus internacional de las Fuerzas Armadas estadounidenses. También fomentó una habilidad única en Estados Unidos para manejar alianzas y coaliciones multinacionales. Realmente somos el único ejército que sabe cómo hacer esto. La OTAN proporcionó asignaciones en Europa, lo que hizo que el servicio militar en tiempos de paz fuera más atractivo para los soldados, marineros, aviadores y marines estadounidenses. Además, el siglo XX pareció resaltar que la seguridad de Estados Unidos estaba estrechamente vinculada a la de otros países del Atlántico Norte. La existencia de imperios europeos significaba que las guerras entre las grandes potencias europeas, como las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, rápidamente se convertían en guerras mundiales. La OTAN fue el medio por el cual Estados Unidos dominó y gestionó la región euroatlántica durante la Guerra Fría. Desmantelar la OTAN o que Estados Unidos se retire de ella podría permitir que los europeos reanuden sus disputas y comiencen otra guerra que no se limite a Europa. Por lo tanto, la OTAN debía mantenerse. La forma obvia de lograr esto era encontrar un nuevo papel no europeo para la organización. Se decía que la OTAN tenía que salir de su área o cerrar. En otras palabras, la alianza necesitaba ser reorientada para proyectar poder militar más allá de los territorios de sus Estados miembros de Europa Occidental y América del Norte. En 1998, la OTAN se involucró en una guerra con Serbia. Este conflicto llevó al bombardeo de Serbia en 1999 con el objetivo de separar a Kosovo de ella. En 2001, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, la OTAN se unió a Estados Unidos en la ocupación de Afganistán e intentar establecer la paz allí. En 2011, la OTAN desplegó fuerzas para facilitar un cambio de régimen en Libia. En 2014, después de un golpe de Estado antirruso respaldado por Estados Unidos en Kiev, los ultranacionalistas ucranianos prohibieron el uso oficial del ruso y otras lenguas minoritarias en su país. Al mismo tiempo, declararon la intención de Ucrania de unirse a la OTAN. Una de las posibles consecuencias de la membresía de Ucrania en la OTAN sería el control de la base naval de Rusia en Sebastopol, Crimea, por parte de Estados Unidos y la OTAN, la cual tiene 250 años de antigüedad. Crimea, una región de habla rusa, había votado varias veces en contra de formar parte de Ucrania. Por lo tanto, Rusia, citando la intervención violenta de la OTAN para separar a Kosovo de Serbia como precedente, organizó un referéndum en Crimea. Este referéndum respaldó la reintegración de Crimea a la Federación Rusa. A pesar de las preguntas sobre la organización del referéndum, sus resultados estuvieron en línea con votaciones anteriores sobre el tema. Mientras tanto, en respuesta a la prohibición de Ucrania sobre el uso del ruso en oficinas gubernamentales y educación, las áreas predominantemente de habla rusa en la región de Donbass intentaron separarse. A medida que hablo, se pueden ver los resultados de varias elecciones y protestas en estas áreas que podrían valer la pena examinar. Kiev desplegó fuerzas para sofocar la rebelión. Moscú reaccionó apoyando las demandas de los hablantes ucraniano-rusos en cuanto a los derechos de las minorías. Estos derechos les fueron garantizados por la anterior constitución ucraniana y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, también conocida como OSCE. La OTAN apoyó a Kiev en su postura contra Moscú. Esto llevó a una creciente guerra civil entre los ucranianos. El conflicto pronto se convirtió en una guerra por poderes en Ucrania, que involucraba a Estados Unidos, miembros de la OTAN y Rusia. Las negociaciones tuvieron lugar en Minsk, la capital de Bielorrusia. La OSCE me dio en estas conversaciones, con el apoyo de Francia y Alemania. Ellos intermediaron un acuerdo entre Kiev y Moscú. El acuerdo incluía varias medidas, como un alto el fuego en el Donbass, la retirada de armas pesadas de la línea del frente y la liberación de prisioneros de guerra. También incluía una reforma constitucional en Ucrania, otorgando autogobierno a ciertas áreas de Donbass y restaurando el control de Kiev sobre las fronteras del área rebelde con Rusia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó estos términos. Ello significaba la aceptación de Moscú de que las provincias de habla rusa en Ucrania seguirían formando parte de una Ucrania unida pero federalizada. Esto estaba condicionado a que se les otorgara una autonomía lingüística similar a la de Quebec. Sin embargo, con el apoyo de Estados Unidos, Ucrania se negó a implementar lo acordado. Años después, los gobiernos de Francia y Alemania confesaron que sus esfuerzos de mediación en Minsk fueron un ardid. El objetivo era ganar tiempo para armar a Kiev contra Moscú. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al igual que su predecesor Petro Petroshenko, admitió que nunca tuvo la intención de implementar los acuerdos. A pesar de esto, hizo campaña prometiendo implementar estos acuerdos durante las elecciones que ganó. En ciertos aspectos, los políticos ucranianos pueden ser más admirables que los políticos estadounidenses. En el contexto de la reunificación alemana, la disolución del Pacto de Varsovia y la retirada de Rusia de su influencia política y económica en Europa Central y Oriental, Occidente prometió varias veces no aprovechar el vacío estratégico resultante al expandir la OTAN hacia él. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1990, Estados Unidos insistió en hacerlo, a pesar de la falta de entusiasmo de algunos otros miembros de la OTAN. La ampliación de la OTAN eliminó gradualmente la zona de amortiguamiento en Europa del Este que los sucesivos gobiernos rusos consideraban esencial para su seguridad. A medida que los antiguos miembros del Pacto de Varsovia se unieron a la OTAN, armas, tropas y bases estadounidenses comenzaron a aparecer en su territorio. En 2008, en un último intento de extender la esfera de influencia estadounidense hasta las fronteras de Rusia, Washington convenció a la OTAN de anunciar su intención de admitir a Ucrania y Georgia como miembros. Esto sería equivalente a que México y Canadá se unieran al Pacto de Varsovia por parte de Estados Unidos. Estados Unidos desplegó sus fuerzas en el este, colocando lanzadores de defensa de misiles balísticos tanto en Rumanía como en Polonia. Estos eran técnicamente capaces de cambiar rápidamente para lanzar ataques de corto alcance a Moscú. Su despliegue aumentó los temores rusos de un ataque sorpresa repentino de Estados Unidos. Si Ucrania se uniera a la OTAN y Estados Unidos hiciera despliegues similares allí, Rusia solo tendría unos cinco minutos de advertencia de un ataque a Moscú. Este tiempo de advertencia sería aún menor si se usaran misiles hipersónicos. El papel de la OTAN en la separación de Kosovo de Serbia y en las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos en Afganistán y Libia generó preocupaciones. Su apoyo a las fuerzas antirrusas en Ucrania convenció a Moscú de que la OTAN no era solo una alianza defensiva. Tan temprano como en 1994, los sucesivos gobiernos rusos comenzaron a advertir a Estados Unidos y a la OTAN. Dijeron que la expansión continua, especialmente hacia Ucrania y Georgia, provocaría una fuerte respuesta. Washington conocía la determinación de Rusia para responder a través de diversas fuentes. Estas incluían informes de sus embajadores en Moscú. En febrero de 2007, Vladimir Putin habló en la conferencia de seguridad de Múnich. Dijo, creo que está claro que la expansión de la OTAN es una provocación seria. Tenemos derecho a preguntar, ¿contra quién es esta expansión? ¿Y qué pasó con las promesas que hicieron nuestros socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? El 1 de febrero de 2008, el embajador Bill Burns, quien ahora es el jefe de la CIA, envió un telegrama desde Moscú. Advirtió que los rusos estaban unidos, determinados y serios acerca de este tema. Burns estaba tan apasionado por las posibles repercusiones de la expansión de la OTAN hacia Ucrania que tituló su cable, net significa neto, no significa no. A pesar de esto, en marzo de 2008, la OTAN invitó tanto a Ucrania como a Georgia a unirse. Moscú se opuso, afirmando que, la membresía en la alianza es un error estratégico significativo, que podría tener graves consecuencias para la seguridad paneuropea. En agosto de 2008, para enfatizar este punto, Moscú fue a la guerra para asegurar la independencia de las áreas rebeldes minoritarias en la frontera rusa cuando Georgia intentó extender su dominio. Estas áreas eran Abjasia y Osetia del Sur. Menos de un día después del golpe respaldado por Estados Unidos que estableció un gobierno antirruso en Kiev en 2014, Washington reconoció oficialmente al nuevo régimen. Cuando Rusia anexó Crimea y estalló una guerra civil con la población de habla rusa de Ucrania, Estados Unidos apoyó y suministró a los ultranacionalistas ucranianos. Estos ultranacionalistas tenían políticas que habían alejado a Crimea y habían incitado a los separatistas de habla rusa. Estados Unidos y la OTAN iniciaron un esfuerzo multimillonario para reestructurar, reentrenar y rearmar las fuerzas militares de Kiev. El objetivo declarado era permitir que Kiev recuperara el Donbass y eventualmente Crimea. En ese momento, el ejército regular de Ucrania estaba en un estado de deterioro. Los ataques iniciales contra los hablantes de ruso en las regiones orientales y meridionales de Ucrania fueron llevados a cabo principalmente por milicias ultranacionalistas. Para 2015, soldados rusos habían comenzado a luchar junto a los rebeldes de Donbass. Esto marcó el comienzo de una guerra proxy no declarada entre Estados Unidos, NATO y Rusia. Durante los siguientes ocho años, mientras la guerra civil en Ucrania continuaba, Kiev construyó un ejército entrenado por la OTAN. Este ejército consistía en 700,000 hombres, sin incluir un millón de reservistas. Obtuvieron experiencia en batallas contra separatistas apoyados por Rusia. El número de soldados ucranianos regulares era solo ligeramente menor que el personal militar en servicio activo de Rusia, que en ese momento era de 830,000. En ocho años, Ucrania había construido una fuerza más grande que cualquier miembro de la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía. Esta fuerza superaba en número a las Fuerzas Armadas combinadas de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Como era de esperar, Rusia percibió esto como una amenaza. Mientras tanto, las tensiones con Rusia estaban aumentando. A principios de 2019, Estados Unidos decidió retirarse unilateralmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, también conocido como Tratado Información. Este tratado había prohibido el despliegue de misiles terrestres con un alcance de hasta 3,420 millas en Europa. Rusia criticó este movimiento como un acto destructivo que aumentaría los riesgos de seguridad. A pesar de las reservas de algunos miembros de la OTAN, Estados Unidos insistió en que la OTAN debería continuar ofreciendo la membresía a Ucrania periódicamente. Esta oferta se reiteró el 1 de septiembre de 2021, justo unos meses antes de que comenzara la guerra. Para ese momento, después de recibir miles de millones de dólares en entrenamiento y transferencias de armas de Estados Unidos, Kiev creía que finalmente estaba listo para reprimir la rebelión de su población de habla rusa y sus aliados rusos. A medida que 2021 llegaba a su fin, Ucrania aumentó la presión sobre los separatistas en Donbass. Desplegaron fuerzas para lanzar una ofensiva significativa contra ellos, comenzando a principios de 2022. Alrededor de la misma época, en diciembre de 2021, Vladimir Putin emitió una demanda formal de garantías de seguridad por escrito. Esto ocurrió 28 años después de la primera advertencia de Moscú. Las garantías tenían como objetivo reducir las amenazas percibidas por Rusia debido a la expansión de la OTAN. Incluían restablecer la neutralidad de Ucrania, prohibir el despliegue de fuerzas estadounidenses en las fronteras rusas y restablecer límites en el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto en Europa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia presentó entonces un proyecto de tratado a Washington. Este tratado incorporaba estos términos, que eran similares a las demandas hechas por el expresidente Boris Yeltsin en 1997. Al mismo tiempo, Rusia reunió tropas a lo largo de su frontera con Ucrania. Esto se hizo tanto para enfatizar la seriedad de Moscú como para contrarrestar la ofensiva planeada por Kiev contra los separatistas de Donbass. El 26 de febrero de 2022, Estados Unidos respondió formalmente a los rusos. Declararon que ni Estados Unidos ni la OTAN aceptarían negociar la neutralidad de Ucrania u otros temas similares con Rusia. Unos días después, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, compartió su comprensión de las posiciones estadounidenses y de la OTAN. Lo hizo en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia. Declaró, nuestros colegas occidentales no están dispuestos a aceptar nuestras principales propuestas, principalmente las relacionadas con la no expansión hacia el este de la OTAN. La demanda fue rechazada, citando la llamada política de puertas abiertas del bloque y el derecho de cada estado a determinar sus propias medidas de seguridad. Ni Estados Unidos ni la OTAN ofrecieron una alternativa a esta cláusula crucial. Moscú deseaba negociaciones, pero estaba dispuesto a librar una guerra para eliminar las amenazas que se oponían en ausencia de dichas discusiones. Washington era consciente de esto cuando se negó a entablar conversaciones con Moscú. La negativa estadounidense a negociar fue una clara elección de aceptar el riesgo de guerra en lugar de buscar algún compromiso o entendimiento con Rusia. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados comenzaron rápidamente a divulgar información afirmando describir las próximas operaciones militares rusas y sus intentos de prevenir estas operaciones. Curiosamente, si miramos hacia atrás en las predicciones, no se alinean con lo que realmente hicieron los rusos. A mediados de febrero, el conflicto entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas en Donbass se intensificó. Los observadores de la OSCE informaron un rápido aumento en las violaciones del alto el fuego por ambas partes, pero la mayoría supuestamente fueron iniciadas por Ucrania. Quizás sin sinceramente, los separatistas de Donbass pidieron entonces protección a Moscú y organizaron una evacuación masiva de civiles a áreas seguras en Rusia. El 21 de febrero, el presidente ruso Putin reconoció la independencia de las dos llamadas repúblicas populares en Donbass y ordenó a las fuerzas rusas protegerlas de los ataques ucranianos. El 24 de febrero de 2022, Putin se dirigió a la nación rusa. Declaró, Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse y existir con una amenaza constante proveniente del territorio de la Ucrania moderna. Anunció que había ordenado una operación militar especial. Esta operación era, proteger a las personas que han sido acosadas y sometidas a genocidio durante los últimos ocho años. También buscaba la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. Agregó, durante los últimos 30 años, hemos intentado ponernos de acuerdo con los principales países de la OTAN. Queríamos establecer principios de seguridad igual e indivisible en Europa. Sin embargo, nos encontramos con engaños y mentiras, opresiones y chantajes como respuesta a nuestras propuestas. A pesar de nuestras protestas y preocupaciones, la Alianza del Atlántico Norte continuó expandiéndose. Su maquinaria militar se está moviendo y se acerca a nuestras fronteras. La narrativa oficial de Estados Unidos y la OTAN contradice cada elemento de la declaración de Putin. Están librando una guerra de información contra Rusia. Sin embargo, los registros respaldan la declaración de Putin. En la era postsoviética, la OTAN y la esfera de influencia de Estados Unidos en Europa se expandieron hacia las fronteras de Rusia. Esto sucedió a pesar de las advertencias y protestas rusas en aumento. Por otro lado, Moscú estaba en constante retroceso. Había renunciado a su esfera de influencia en Europa del Este. No se hizo el esfuerzo por restablecerlo. Moscú emitió advertencias repetidas de que la expansión de la OTAN y las fuerzas diplomáticas avanzadas de Estados Unidos, especialmente desde Ucrania, representaban una amenaza seria. Moscú se sintió obligado a responder a esta amenaza. Dada la transformación de la OTAN de una alianza exclusivamente defensiva y centrada en Europa a una herramienta para la proyección de poder en apoyo al cambio de régimen de Estados Unidos y otras operaciones militares más allá de las fronteras de sus miembros, Moscú tenía razones válidas para preocuparse. Temían que la membresía de Ucrania en la OTAN amenazara activamente su seguridad. Esta amenaza fue resaltada por la retirada de Estados Unidos del tratado que anteriormente nos impedía colocar armas nucleares de alcance intermedio en Europa, incluyendo Ucrania. Moscú exigía consistentemente que Ucrania se mantuviera neutral. Esta neutralidad convertiría a Ucrania en un amortiguador y un puente entre Rusia y el resto de Europa. No sería parte de Rusia ni una plataforma para que Rusia proyectara poder contra el resto de Europa. En contraste, Estados Unidos buscaba hacer de Ucrania un miembro de la OTAN, llevarlo a nuestra esfera de influencia y utilizarlo como plataforma para desplegar el poder militar estadounidense contra Rusia. En el acuerdo de Minsk, Moscú acordó respetar la soberanía continua de Ucrania en la región de Donbass, con la condición de que se garantizaran los derechos de los hablantes de ruso allí. Sin embargo, con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, Ucrania decidió no implementar los acuerdos de Minsk. En cambio, intensificó sus esfuerzos por subyugar a Donbass. Cuando Washington se negó a considerar el argumento de Rusia para acomodaciones mutuas en Europa y en su lugar presionó por la membresía de Ucrania en la OTAN, nuestro gobierno era consciente de que esto provocaría una respuesta militar por parte de Rusia. De hecho, Washington incluso predijo esto públicamente. Al comienzo de la guerra resultante, se logró un borrador de tratado de paz entre Rusia y Ucrania a través de la mediación de terceros. Sin embargo, Occidente, representado por Gran Bretaña, intervino e insistió en que Ucrania lo rechazara. Este desafortunado incidente me lleva a los objetivos de guerra de los participantes, que cada lado ha elegido tergiversar en el caso de los demás. Kiev ha permanecido firme en sus objetivos, que implican crear una identidad nacional puramente ucraniana. Esta identidad excluye a los idiomas, culturas y autoridades religiosas rusas y de otros países. Justo hoy, Orban, el presidente de derecha de Hungría, declaró que se opondría a cualquier ayuda adicional a Ucrania hasta que se permita a los 150,000 residentes de habla húngara de Ucrania usar su propio idioma, como lo hacían bajo la antigua Constitución. Ucrania quería someter a los hablantes de ruso que se habían revelado contra su intento de asimilación forzada. Ucrania buscaba protección de Estados Unidos y la OTAN, e integrarse en la Unión Europea. Ucrania también buscaba recuperar los territorios de habla rusa que Moscú había anexado ilegalmente, incluyendo las obras de Donbass y Crimea. Debería revisitar algunas de las consecuencias de 2014. Aquí es donde las cosas estaban al borde del conflicto. El conflicto comenzó aquí. Moscú delineó claramente sus objetivos máximos y mínimos en el proyecto de tratado que presentó a Washington el 12 de diciembre de 2021. Los principales intereses de Rusia siempre han sido, y siguen siendo, en primer lugar, evitar que Ucrania caiga en la esfera de influencia estadounidense. Esta influencia ya se ha extendido por el resto de Europa Oriental. Rusia tiene como objetivo forzar a Ucrania a mantener la neutralidad entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. En segundo lugar, Rusia tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos básicos de los hablantes de ruso en Ucrania. Los objetivos de Washington, que la OTAN también ha adoptado, han sido mucho más vagos e indefinidos. Como afirmó el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan en junio de 2022, unos meses después de que comenzara la guerra, nos hemos abstenido de definir lo que consideramos el objetivo final. Nos hemos centrado en lo que podemos hacer hoy, mañana y la próxima semana para fortalecer la posición de los ucranianos tanto como sea posible. Esto es primero en el campo de batalla y luego, en última instancia, en la mesa de negociaciones. El primer principio de la guerra es establecer objetivos realistas, desarrollar una estrategia para alcanzarlos y planificar el fin de la guerra. Lo que Sullivan describió es una receta perfecta para una guerra interminable. Como lo demuestran Vietnam, Afganistán, Irak, Somalia, Libia, Siria y Yemen, este se ha convertido en el enfoque estándar estadounidense para la guerra. No hay objetivos claros, no hay un plan para alcanzarlos y no hay concepto de cómo poner fin a una guerra. Tampoco hay comprensión de los términos para poner fin a una guerra y con quién. La declaración más clara de los objetivos de Estados Unidos en esta guerra fue dada por el presidente Biden al inicio. Dijo que su objetivo con Rusia era agotar sus recursos económicos y debilitar su ejército durante años, sin importar lo que cueste. El gobierno de Estados Unidos o la OTAN nunca han afirmado que proteger a Ucrania o a los ucranianos sea el principal objetivo estadounidense. En cambio, parecen estar utilizando su valentía para socavar a Rusia. Parecemos estar dispuestos a luchar hasta el último ucraniano. En abril de 2022, el secretario de Defensa Lloyd Austin repitió que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania tenía como objetivo debilitar y aislar a Rusia. Esto la privaría de cualquier capacidad creíble para librar guerras en el futuro. Muchos políticos y comentaristas estadounidenses han elogiado la idea de que los ucranianos sacrifiquen sus vidas con este propósito, en lugar de los estadounidenses. Incluso algunos han sugerido que desmembrar la Federación Rusa debería ser un objetivo de guerra. Si eres ruso, no necesitas ser paranoico para ver estas amenazas como existenciales. El presidente ruso Putin cree que los objetivos de guerra de Estados Unidos apuntan a humillar estratégicamente a la Federación Rusa. Si es posible, buscan derrocar a su gobierno y desmembrarlo. Estados Unidos no ha negado su evaluación. En marzo de 2022, el gobierno turco y el primer ministro israelí Naftali Bennett actuaron como mediadores entre los negociadores rusos y ucranianos. Acordaron tentativamente un arreglo temporal. Según este acuerdo, Rusia se retiraría a su posición del 23 de febrero. En ese momento, Rusia controlaba una parte de la región de Donbass y toda Crimea. A cambio, Ucrania acordó no buscar la membresía en la OTAN. En su lugar, recibiría garantías de seguridad de varios países. Se estaba planeando una reunión entre el presidente ruso Putin y el presidente ucraniano Zelensky para finalizar este acuerdo. Los negociadores ya habían firmado este acuerdo, pendiente de aprobación de las autoridades superiores. El 28 de marzo de 2022, el presidente Zelensky declaró públicamente que Ucrania estaba preparada para la neutralidad. Esto se combinaría con garantías de seguridad como parte de un acuerdo de paz con Rusia. Sin embargo, el 9 de abril, el primer ministro británico Boris Johnson realizó una visita inesperada a Kiev. Durante su visita, supuestamente aconsejó a Zelensky que no se reuniera con Putin. Sus razones eran que Putin era un criminal de guerra y parecía más débil de lo que era. Johnson sugirió que Putin debería ser derrotado en lugar de apaciguado. También afirmó que incluso si Ucrania estaba lista para poner fin a la guerra, la OTAN no lo estaba. A raíz de esto, la reunión propuesta entre Zelensky y Putin fue cancelada. Putin anunció que las negociaciones con Ucrania habían llegado a un punto muerto. Zelensky explicó que Moscú quería un tratado único para resolver todos los problemas. Sin embargo, no todos se consideran de acuerdo con Rusia. Para estas personas, las garantías de seguridad para Ucrania son un tema, mientras que el acuerdo con la Federación Rusa es un asunto aparte. Esto marcó la conclusión de las negociaciones ruso-ucranianas y, en consecuencia, cualquier posibilidad de resolver el conflicto fuera del campo de batalla. Esta guerra se originó y ha continuado debido a cálculos erróneos de todas las partes involucradas. La expansión de la OTAN fue legal, pero también previsiblemente provocativa. La respuesta de Rusia, aunque totalmente predecible, fue ilegal y ha resultado ser muy costosa para el país. La integración militar de facto de Ucrania ha llevado a su devastación. Estados Unidos creía que las amenazas de guerra de Rusia por la neutralidad de Ucrania eran faroles que podían ser disuadidos al exponer y menospreciar los planes e intenciones rusas, según lo entendido por Washington. Rusia, por otro lado, asumió que Estados Unidos preferiría las negociaciones en lugar de la guerra y querría evitar dividir Europa en bloques hostiles nuevamente. Los ucranianos confiaron en Occidente para proteger su país. Cuando el desempeño de Rusia en los primeros meses de la guerra fue decepcionante, Occidente concluyó que Ucrania podía derrotarla. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones resultó ser correcta. A pesar de esto, la propaganda oficial, respaldada por los medios de comunicación convencionales y las redes sociales complacientes, ha convencido a la mayoría de las personas en Occidente de que rechazar las negociaciones sobre la expansión de la OTAN y alentar a Ucrania a luchar contra Rusia es de alguna manera en el mejor interés de Ucrania. Es completamente comprensible simpatizar con el esfuerzo de guerra ucraniano, y yo también lo hago. Sin embargo, como deberíamos haber aprendido de la guerra de Vietnam, las democracias sufren cuando la información se vuelve sesgada y los gobiernos favorecen su propia propaganda sobre la verdad de lo que está sucediendo en el campo de batalla. La única forma de evaluar el éxito o fracaso de las políticas es comparándolas con los objetivos que se pretendía alcanzar. Entonces, ¿cómo les está yendo a los participantes en la guerra ucraniana en términos de cumplir sus objetivos? Comencemos con Ucrania. Desde 2014 hasta 2022, la guerra civil en Ucrania se cobró casi 15,000 vidas. El número de personas muertas en combate desde que comenzó la guerra por poderes entre Estados Unidos y Rusia en febrero de 2022 es desconocido. En Ucrania, es ilegal divulgar cifras de bajas. Sin embargo, es probable que sean en cientos de miles. El verdadero número de víctimas ha sido ocultado debido a una intensa guerra de información. La única información disponible en Occidente sobre los muertos y heridos es propaganda de Kiev. Afirman un alto número de bajas rusas, pero no proporcionan información sobre sus propias pérdidas. Sin embargo, se sabe que el 10% de los ucranianos ahora forman parte de las Fuerzas Armadas y el 78% tiene familiares o amigos que han sido asesinados o heridos. Se estima que 50,000 ucranianos son ahora amputados. Para dar un poco de contexto, durante la Primera Guerra Mundial, cuando la amputación era el tratamiento estándar para las lesiones en las extremidades, solo 41,000 británicos fueron sometidos a amputaciones. Menos de 2,000 veteranos estadounidenses de las invasiones de Afganistán e Irak han sufrido amputaciones. Se cree ampliamente que las fuerzas ucranianas han sufrido pérdidas más significativas que sus adversarios rusos. Se estima que cientos de miles han sacrificado sus vidas defendiendo su país e intentando recuperar territorio ocupado por los rusos. Al inicio de la guerra, Ucrania tenía una población de aproximadamente 31 millones. Desde entonces, el país ha perdido al menos un tercio de su población. Más de 6 millones de personas han buscado refugio en Occidente, mientras que 2 millones o más se han trasladado a Rusia. Los ucranianos de habla rusa también han abandonado el país. Además, otros 8 millones de ucranianos han sido desplazados de sus hogares pero aún permanecen dentro de Ucrania. La infraestructura, las industrias y las ciudades del país han sido gravemente dañadas y su economía ha sido arruinada. Como suele ocurrir en la guerra, la corrupción se ha convertido en una característica prominente de la política ucraniana. La incipiente democracia de Ucrania ha sido desmantelada, con la prohibición de todos los partidos de oposición, medios de comunicación independientes y disidencia. Sin embargo, la agresión rusa ha unido a los ucranianos, incluidos muchos que hablan ruso, de una manera nunca antes vista. Esto ha fortalecido inadvertidamente la identidad ucraniana distintiva que tanto la mitología rusa como el presidente Vladimir Putin han intentado negar. A pesar de perder territorio, Ucrania ha ganado un fuerte sentido de unidad patriótica basado en una ferviente oposición a Moscú. El otro lado de esto es que los separatistas de habla rusa en Ucrania han fortalecido su identidad rusa. Ahora, casi no hay posibilidad de que acepten ser parte de una Ucrania unida como podría haber sido posible bajo los acuerdos de Minsk. Con el contraataque de Ucrania fallando, está claro, y quiero mostrarles en esta diapositiva, pueden ver lo que Ucrania ha ganado. Es solo una pequeña área azul o dos. Por lo tanto, con el contraataque claramente fallando, es poco probable que Donbass o Crimea vuelvan a estar bajo el control ucraniano. A medida que la guerra continúa, Ucrania podría perder más territorio, incluido su acceso al Mar Negro. Lo que se ha perdido en el campo de batalla y en los corazones de las personas no se puede recuperar en la mesa de negociaciones. Ucrania saldrá de esta guerra dañada, debilitada, con menos territorio y menos población. Por último, no hay posibilidad realista de que Ucrania se una a la OTAN. Como dijo el asesor de la NSC, Sullivan, todos deben enfrentar el hecho de que permitir que Ucrania se una a la OTAN ahora significaría guerra con Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que para que Ucrania se una a la OTAN, debe haber un tratado de paz entre Ucrania y Rusia. No hay señales de dicho tratado. El occidente continúa afirmando que Ucrania se unirá a la OTAN una vez que termine la guerra. Esta postura ha animado irónicamente a Rusia a negarse a poner fin a la guerra. En última instancia, Ucrania necesitará hacer las paces con Rusia, probablemente en términos favorables a Rusia. La guerra no ha beneficiado a Ucrania. Ha debilitado significativamente la posición negociadora de Ucrania con Rusia. Sin embargo, el destino de Kiev siempre ha sido una preocupación secundaria en las discusiones de política de Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos ha intentado utilizar la valentía de Ucrania para desafiar a Rusia, rejuvenecer la OTAN y fortalecer el dominio estadounidense en Europa. Estados Unidos no ha dedicado tiempo a considerar cómo devolver la paz a Europa. ¿Y Rusia? ¿Ha logrado eliminar la influencia estadounidense de Ucrania? ¿Ha obligado a Kiev a declarar neutralidad o ha restablecido los derechos de los hablantes de ruso en Ucrania? La respuesta es no. Por ahora, Ucrania depende completamente de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Kiev sigue siendo un adversario a largo plazo de Moscú y continúa aspirando a unirse a la OTAN. Los individuos rusos en Ucrania son víctimas de la versión local de la cultura de cancelación. Independientemente del resultado de la guerra, la hostilidad mutua ha desmentido la narrativa rusa de una hermandad ruso-ucraniana basada en raíces compartidas en la Rus de Kiev. Rusia se ha visto obligada a renunciar a sus esfuerzos de tres siglos por alinearse con Europa y en cambio dirigirse hacia China, India, el mundo islámico y África. La reconciliación con la Unión Europea, que está significativamente distanciada, puede no ser fácil o incluso posible para Rusia. Si bien Rusia no ha perdido en el campo de batalla, no ha sido debilitada ni aislada estratégicamente, ha enfrentado costos de oportunidad sustanciales. Además, la OTAN se ha expandido para incluir a Finlandia y potencialmente a Suecia. Sin embargo, esto no altera el equilibrio militar en Europa. A pesar de la representación occidental de Rusia como inherentemente agresiva, Moscú no ha mostrado ningún deseo o capacidad de atacar a estos dos estados amigables, previamente fuertemente alineados con Occidente, fuertemente armados pero nominalmente neutrales. Ni Finlandia ni Suecia tienen la intención de unirse a un ataque no provocado contra Rusia. Sin embargo, su decisión de unirse a la OTAN es políticamente perjudicial para Moscú. Como Occidente no parece dispuesto a considerar las preocupaciones de seguridad de Rusia, Moscú parece no tener otra opción que seguir luchando. Al hacerlo, está alentando a Europa a cumplir con los objetivos de gasto en defensa de la OTAN previamente pasados por alto y a desarrollar capacidades militares independientes destinadas a contrarrestar a Rusia, separadas de las de Estados Unidos. Polonia está emergiendo como una fuerza fuerte y antagonista en las fronteras de Rusia. Estas tendencias están desplazando el equilibrio militar europeo en detrimento a largo plazo de Moscú. ¿Y qué hay de Estados Unidos? Solo en 2022, Estados Unidos aprobó 113 miles de dólares millones en ayuda a Ucrania. En ese año, el presupuesto de defensa de Rusia era menos de la mitad de 54.000 millones de dólares. Desde entonces, se ha duplicado aproximadamente. Las industrias de defensa rusas han sido rejuvenecidas. Algunas ahora fabrican más armas en un mes de lo que solían hacer en un año. A pesar de una guerra a gran escala de 18 meses en su contra por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, la economía autosuficiente de Rusia se ha mantenido. Recientemente superó a Alemania para convertirse en la quinta economía más rica a nivel mundial y la más grande de Europa en términos de paridad de poder adquisitivo. Este es el método más preciso para comparar el tamaño de las economías. Contrariamente a las afirmaciones repetidas de Occidente de que Rusia estaba agotando su munición o perdiendo la guerra de desgaste en Ucrania, no lo ha hecho, mientras que Occidente sí lo ha hecho. La valentía impresionante de Ucrania no ha sido rival para el poder de fuego ruso. Mientras tanto, la supuesta amenaza de Rusia para Occidente, que alguna vez fue un argumento convincente para la unidad de la OTAN, ha perdido su credibilidad. Las fuerzas militares de Rusia han demostrado ser incapaces de conquistar Ucrania y mucho menos el resto de Europa. Sin embargo, la guerra ha enseñado a Rusia cómo contrarrestar y superar la mayoría de las armas avanzadas en el arsenal de la OTAN y Estados Unidos. Antes de que Estados Unidos y la OTAN descartaran las negociaciones, Rusia estaba lista para aceptar una Ucrania neutral y federalizada. Durante la fase inicial de su invasión a Ucrania, Rusia reiteró su disposición en un proyecto de tratado de paz con Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos y la OTAN impidieron que Kiev lo firmara. La terquedad diplomática occidental no ha tenido éxito en convencer a Moscú de aceptar tanto el nacionalismo ucraniano como la inclusión de Ucrania en la OTAN y en la esfera de influencia estadounidense en Europa. En cambio, la guerra por poderes parece haber persuadido a Moscú de que necesita debilitar a Ucrania, mantener los territorios ucranianos que ha anexado ilegalmente y posiblemente anexar más. Esto asegura que Ucrania se encuentre en un estado en el que no pueda unirse a la OTAN ni cumplir la visión ultranacionalista y antirrusa de su héroe de la posguerra, Stepan Bandera. La guerra ha llevado a una unidad superficial dentro de la OTAN, pero existen claras divisiones entre los miembros. Las sanciones impuestas a Rusia han dañado severamente las economías europeas. Sin suministros de energía rusos, algunas industrias europeas ya no son competitivas a nivel internacional. El impacto en Alemania ha sido especialmente significativo. Como se demostró en la reciente cumbre de la OTAN en Vilnius, los países miembros tienen opiniones diferentes sobre si Ucrania debería ser admitida. La unidad dentro de la OTAN parece poco probable que dure más allá de la guerra. Estas realidades explican por qué la mayoría de los socios europeos de Estados Unidos quieren poner fin a la guerra lo antes posible. La guerra en Ucrania ha puesto fin definitivamente a la era postsoviética en Europa, pero no ha hecho que Europa sea más segura. No ha mejorado la reputación internacional de Estados Unidos ni ha fortalecido su dominio. La guerra ha acelerado realmente el desarrollo de un orden mundial multipolar postamericano. Esto incluye una alianza antiestadounidense entre Rusia y China. Para debilitar a Rusia, Estados Unidos ha utilizado sanciones unilaterales extremadamente intrusivas. Estas incluyen sanciones secundarias que afectan la actividad comercial regular entre otros países. Estas actividades no involucran a Estados Unidos y son legales en los países donde se realizan las transacciones. Washington ha estado deteniendo activamente el comercio entre países que no están involucrados en la guerra en Ucrania. Esto simplemente porque no apoyan la política estadounidense. Como resultado, muchas partes del mundo están tratando de establecer conexiones financieras y de cadena de suministro que Estados Unidos no controla. Esto incluye esfuerzos internacionales para poner fin a la dominación del dólar, que es la base de la supremacía estadounidense. Si estos esfuerzos tienen éxito, Estados Unidos no podrá mantener los déficits comerciales y de pagos que respaldan nuestro nivel de vida actual y nuestro estatus como la sociedad más poderosa del mundo. El uso de presión política y económica por parte de Washington para obligar a otros países a seguir nuestras políticas antirrusas y antichinas ha fracasado claramente. Incluso ha llevado a antiguos estados clientes de Estados Unidos a buscar formas de evitar involucrarse en futuros conflictos estadounidenses y guerras por poder en las que no apoyan como la de Ucrania. Se están alejando de depender únicamente de los Estados Unidos y están estableciendo conexiones con diversos socios económicos, políticos y militares. Esto es especialmente evidente en el Medio Oriente, donde países como Israel, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están distanciando de los Estados Unidos. Aún desean mantener nuestra protección, pero están diversificando sus relaciones internacionales en otros aspectos. La diplomacia enérgica de Estados Unidos no ha aislado a Rusia ni a China. En cambio, ha ayudado a Moscú y a Beijing a fortalecer sus relaciones en África, Asia y América Latina. Esto ha reducido la influencia de Estados Unidos y ha aumentado la suya propia. En resumen, la política de Estados Unidos ha causado un sufrimiento significativo en Ucrania y ha aumentado los presupuestos de defensa en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, no ha logrado debilitar ni aislar a Rusia. Continuar con el mismo enfoque no logrará estos objetivos estadounidenses frecuentemente declarados. Rusia ha aprendido a combatir los sistemas de armas estadounidenses y ha desarrollado contramedidas efectivas. Se ha vuelto militarmente más fuerte, no más débil. Se ha alejado de la influencia occidental, no se ha vuelto más aislada. Si el objetivo de la guerra es establecer una paz mejor, esta guerra no lo está logrando. Ucrania está siendo devastada en nombre de la rusofobia. En esta etapa, nadie puede predecir con confianza el futuro de Ucrania o su pueblo una vez que termine la lucha o incluso cómo detenerla. Kiev no ha logrado alcanzar la mayoría de sus objetivos de reclutamiento. La estrategia de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano siempre fue desagradable. Sin embargo, cuando la OTAN está al borde de quedarse sin ucranianos, no solo es cínico, sino que ya no es una opción factible. ¿Qué lecciones podemos aprender de este desastre? Ha servido como un duro recordatorio de los principios fundamentales de la diplomacia. Las guerras no determinan quién tiene razón, determinan quién queda. La forma más efectiva de prevenir la guerra es reducir o erradicar los temores y quejas que la provocan. Si ignoras o no abordas las preocupaciones de una parte que se siente agraviada, corres el riesgo de provocar una respuesta violenta. Nadie debería ir a la guerra sin objetivos claros, una estrategia para alcanzarlos y un plan para poner fin a la guerra. La valentía y la autocomplacencia no pueden reemplazar el poderío militar y la resistencia. En última instancia, las guerras se ganan y se pierden en el campo de batalla, no a través de la propaganda que refuerza los deseos ilusorios. Lo que se pierde en el campo de batalla rara vez se recupera en la mesa de negociación. Si una guerra no se puede ganar, generalmente es mejor buscar términos para ponerle fin en lugar de perpetuar el fracaso. Es hora de centrarse en salvar tanto de Ucrania como sea posible. Esta guerra se ha convertido en una cuestión de supervivencia para Ucrania. Ucrania necesita apoyo diplomático para negociar la paz con Rusia, de lo contrario, sus sacrificios militares habrán sido en vano. Ucrania está siendo devastada. La clave para preservar Ucrania radica en reconstruirla. Necesitamos empoderar y apoyar a Kiev para poner fin a la guerra en los mejores términos posibles. También debemos facilitar el regreso de sus refugiados, muchos de los cuales actualmente no tienen intención de regresar. Además, deberíamos utilizar el proceso de adhesión a la Unión Europea para promover reformas liberales y establecer un gobierno limpio en una Ucrania neutral. Desafortunadamente, tal como está, tanto Moscú como Washington parecen decididos a continuar con la destrucción en curso de Ucrania. Independientemente del resultado de la guerra, Kiev y Moscú eventualmente deberán encontrar una forma de coexistir. Washington debería apoyar a Kiev en su desafío a Rusia, instándola a reconocer la sabiduría y la necesidad de respetar la neutralidad y la integridad territorial de Ucrania. Esta guerra también debería llevar a una seria reconsideración en Washington, Moscú y la OTAN sobre las consecuencias de una política exterior militarizada que carece de diplomacia. Si Estados Unidos hubiera aceptado hablar con Moscú, incluso mientras seguía rechazando muchas de las demandas de Moscú, Rusia podría no haber invadido Ucrania. Si Occidente no hubiera intervenido para evitar que Ucrania ratificara un tratado con Rusia al comienzo de la guerra, un tratado al que otros ayudaron a Ucrania a aceptar, Ucrania podría estar ahora íntegra y en paz. Esta guerra no necesitaba suceder. Todas las partes involucradas han perdido más de lo que han ganado. Hay muchas lecciones que aprender de lo que sucedió en Ucrania. Deberíamos estudiar estas lecciones a fondo y tomarlas en serio. Creo que deberíamos estudiar estas lecciones y tomarlas al corazón. Gracias. 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 Ucrania Ucrania